Fórmula Noticias Tabasco presenta el tema de la semana. Continuando con la idea de llevar a ustedes todo lo que tiene que ver con nuestro tema de la semana que es maternidad subrogada y presentarles todas las partes involucradas a lo largo de este proceso, de este programa. Hoy vamos a platicar con la doctora Teresa Betancourt, ella es directora del programa de maternidad gestante sustituta en Reprogin y también con la psicóloga Gracie Gil Castillo, ella es la directora de apoyo emocional. ¿Cuáles son los cánones que rigen la maternidad subrogada a través del organismo que usted representa, doctora Betancourt? Para iniciar, bueno, es el único programa hoy muy bien dirigido y aparte establecido a nivel internacional como el único programa sin fines lucrativos. Nosotros tenemos este servicio hacia nuestros pacientes que requieren este tipo de tratamientos. Este tipo de tratamientos es para aquella pareja que evidentemente su útero no funciona y que, bueno, requieren de una mujer que les ayude. En efecto, como lo dice Gabriel, hay protocolos muy estrictos de estudio para una madre gestante sustituta. Hacemos maternidad gestante sustituta donde la madre gestante no aporta material genético de ningún lado y solamente es, ella presta el área para que se, su útero exactamente, su útero, para que se desarrolle en él un embrión hecho de los padres contratantes biológicos. ¿Qué requisitos se necesitan para ser una madre gestante sustituta? ¿Cuáles son las características de una persona para que pueda prestar su...? Claro, bueno, tiene que ser mayor de edad para empezar, tiene que haber concebido por lo menos un hijo propio, no haber tenido ningún tipo de complicaciones durante el embarazo, ser una mujer sana, que no consuma ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, ni ningún tipo de sustancia que no es lícita, vamos, que esto puede afectar su salud. También no mayor a 36 años, no quiere decir que no había ya habido mujeres mayores de 36, en la historia de la subrogación existen mujeres mayores hasta de 60 años, pero esto, bueno, es un caso uno en un millón. Y, bueno, el siguiente paso a seguir es un protocolo muy estricto médico que se le hace por parte del área médica de nuestro centro, donde se tiene que analizar que no exista ningún tipo de patología que ponga en riesgo a la mujer gestante, que esto es diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, o problemas genéticos o de otro tipo. Y la otra es un estudio, un protocolo muy estricto de psicología también, donde tenemos que analizar el perfil de esta chica y todo el círculo que la rodea. Vamos. A ver, vamos a platicar de esta parte psicológica y del perfil psicológico, ya que estamos con la directora de apoyo emocional, ella es psicóloga, a ver qué requisitos se encuentran. Nosotros invertimos un tiempo bastante prudente, diría yo, que se divide en tres fases. En una primera fase, cuando una mujer llega a nuestra clínica, es muy importante entrevistarla. Se entrevista, bueno, es importante conocer cuáles son los factores que a ella la motivan a venir a la clínica. Y bueno, paralelo a ello, también invertimos tiempo en poder conocer, como bien decía la doctora Betón-Curt, cuál es el entorno que a ella la rodea. Es muy importante brindar información, Liliana, esto es importante que se aclare, que la decisión que las mujeres toman cuando deciden participar en este programa, es una decisión que tiene que estar basada en el pleno conocimiento de la naturaleza de este programa. Es decir, que ellas tienen que conocer el programa de gestación instituta de la A a la Z, en todo lo que implica sus aspectos médicos, todo lo que implica la cuestión emocional que pudiera impactar su vida, lo que significa también legalmente este programa. No hay que olvidar el marco legal en el que se inscribe, y que es importante que ellas conozcan cuáles serían las obligaciones en un momento dado o responsabilidades que ellas adquirirían, pero también los derechos. Es muy importante que ellas tengan pleno conocimiento de sus derechos humanos y reproductivos, de tal suerte que en un periodo aproximadamente de dos a tres meses más o menos, dependiendo de cada mujer, de cómo vaya captando la información, posterior a este tiempo, bueno, se replantea ellas si continúa o no en el programa. Si este programa se ajusta a sus expectativas, si es algo compatible con su vida, y si así lo desea, entonces ahora sí vamos a la segunda fase de este protocolo, en donde ya de lleno, en psicología, bueno, vamos a considerar algunos aspectos en relación a su personalidad. Hay algunos que para este tiempo ya están cubiertos, como los que tienen que ver con cómo es su entorno familiar, haber descartado posibles patologías de corte emocional o de corte mental, en este caso, descartar que exista violencia familiar, que las condiciones socioeconómicas de ellas sean las adecuadas, es decir, que sea una mujer que vive de manera decorosa, en el sentido de que, bueno, tiene acceso a los servicios básicos, que está alimentada correctamente, y que el entorno familiar a ella le permite estar en este programa, es decir, cuenta con el apoyo de familiares. En algunas ocasiones hay mujeres que están casadas legalmente, algunas de ellas viven en unión libre, otras son mamás solteras. Entonces, en todos los casos es muy importante que las personas que son más significativas para ella estén de acuerdo y apoyen a este programa, porque son las que la van a acompañar, las que van a venir con ella. Con las chicas que has trabajado, en general, ¿cuáles son los factores que las motivan a integrarse a este programa? Fíjate que es bien interesante la pregunta que me haces, y es digna, con lo que yo me encontré, es digna incluso de investigación. Lo que me he encontrado en el quehacer diario con ellas, es que, bueno, a la hora de conocer sus historias de vida, nos encontramos con que son mujeres que en su familia, con sus conocidos, ha habido alguna situación en la que ha habido una dificultad para conseguir. Entonces, sí son mujeres, me encuentro la sorpresa con que son mujeres que vienen altamente sensibilizadas al respecto. Son mujeres que, cuando llegan aquí, llegan en un primer inicio con esta idea, sí, de querer ayudar, pero después se van quedando porque encuentran que la atención también es integral, encuentran otros beneficios. Resulta que vinieron aquí porque querían apoyar a alguien, pero se dan cuenta que se comienzan a apoyar ellas mismas. Y empieza un proceso de empoderamiento muy, muy interesante en ellas, que cuando vienen, son unas, y en el proceso se transforman en mujeres que tienen una autoestima más sólida, que son mujeres que tienen muchos mayores elementos, que llevan, por supuesto, que se convierten en beneficios extensivos a sus familias. De autocuidado, pero también de cómo si yo me cuido, soy una mejor madre o también me enriquezco como pareja. Entonces, principalmente la motivación que me he encontrado es que vienen ellas, por lo menos en la población con la que trabajamos, con la idea de ayudar porque en sus antecedentes ha habido algún caso que ellas han conocido de esta naturaleza. Si bien la ley es pequeña o ínfima o somera, en el aspecto clínico, médico, psicológico, pues ustedes han ampliado para proteger precisamente esta figura de la maternidad subrogada, doctora Betancourt. Así es. Mira, a nivel jurisprudencial, como tú lo acabas de decir, los abogados, las personas que se dedican a esto de aplicar las leyes o iniciativas, dicen que hay muchas lagunas, que le falta mucho a la ley. Yo creo que nuestras leyes, pese a todo esto, es importante quien las aplique y quien lleve a cabo un programa como estos, donde pudiese haber muchas lagunas, pero si en el programa está inmerso o la misión y el objetivo es la dignificación de una mujer y su derecho reproductivo, exactamente, cambia total y absolutamente la visualización y la perspectiva de todo esto. Entonces, en el caso muy particular de Reprogin, de los ángeles de vida, así están nombradas ellas, son ángeles de vida, están donando vida en vida. Esto es algo que evidentemente hace que no se vea esto nada más en el marco legal, sino que trascienda más allá donde, como se les dice aquí, como yo les digo y es lo que hemos también encontrado, donde les decimos que su mundo va a cambiar 360 grados y el entorno va a cambiar 360 grados. Es donde entonces te encuentras que conoces las historias, en algunas de ellas que fueron madres muy jovencitas, que hoy tienen adolescentes y están embarazadas, ayudando a una pareja biológica, imposibilitada para poder concebir, donde los hijos adolescentes tienen una visión de la maternidad gestante tan digna que aquí entonces hacia donde nos tenemos que dirigir. A ver, a observar y a trabajar, no nada más por conseguir una mujer para una pareja, sino que el mundo cambie y que deje de ver a la maternidad subrogada como un tabú. ¿Y cómo proteger esa parte, Leana? Porque lo hemos hablado mucho de la parte oscura, del dark side de esta situación, porque hay un sistema de proteccionismo, hay un sistema psicológico, clínico, pero también está esa parte oscura. Creo que para evitar esto, hoy por hoy, en el 2014, donde tenemos 8 años, casi 9, estoy haciendo esto y nos hemos dado cuenta que de repente, exactamente, hay chicas totalmente vulnerables, donde por desgracia el hecho de que les acerquen una cantidad económica o una ayuda por parte de los padres biológicos, son contrato o una promesa de irse a la playa, son chicas que caen en esta cuestión, pero en ReproGene lo que hacemos es precisamente tener una misión, no nada más es como yo les dije esto, prestar el vientre. ¿Y cómo se hace bueno? Son chicas donde se les protege de la A a la Z, como dijo la doctora en su área, y donde se les va a proteger siempre acompañándolas permanentemente, antes en la preparación, que es el conocimiento de lo que van a hacer, que ellas estén convencidas realmente, que si bien es cierto entraron por pie propio y por decisión propia, hay que informarlas de los pros y los contras. ¿Cómo las contactan? ¿Cómo encuentran ustedes estas mujeres? Ok, estas mujeres llegan sobre todo por recomendación de otras que han estado y han vivido la experiencia, y esta puede ser una y trae a 5, y esas 5 traen otras 10 más. No hacemos publicidad, creemos que esto no es digno, no es un producto, estamos en contra del término renta o alquiler de vientres. En la red, de repente te ves en algún carro promocional o en una parada de autobús o en una caseta telefónica, pancartas, entonces no podríamos hablar de dignificación. Aquí sí es importante que tenemos que trascender como Estado, mira Liliana y Gabriel, como Estado, es un Estado moderno en la ley, muy adelantado, 20 años. Ejemplo, esta legislación. Y bueno, solamente hay que procurar y hay que proteger como Estado y como tabasqueños el hecho de que la maternidad gestante sustituta o subrogada, porque bien puede hacerse también, sea vista, como yo les digo, dignamente bajo la iniciativa o el trabajo de profesionales altamente calificados, de profesionales certificados, de centros de reproducción certificada y sobre todo, bueno, respetando y dignificando a esas mujeres que de verdad son una heroína.